¡Aquí están nuestras maestras y maestros! Esta institución histórica en el distrito de Chautimaika, de San Diego, en la Algoncha! ¡Vamos, maestro Pedro de Brancero! ¡Aquí estamos de la Semana Jubiliaria y Turística de Pasco, de 21 al 28 de noviembre! Invita a la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, nuestro gran amigo, el turista Caramelo Campos, a la tierra. A nombre de nuestro señor alcalde de Ticlacayán, Ronald Mesa, presente con su linda esposa el día de hoy. Gracias, Julio Cajahuamá y su linda familia. ¡Aquí está el señor alcalde de Ticlacayán! ¡Una vida, brazo! ¡Istra! ¡Istra! ¡Aquí están nuestras maestras! ¡Gracias! ¡Muy agradecido por nuestro comandador regional, Juan Richo Morelia! ¡Y bueno, señoras, dos lindas gracias y agradecimiento! ¡Muchas gracias, maestras! ¡A nuestro alcalde del distrito de Chacacancha! ¡Aquí está el ingeniero Julio Cajahuamá! ¡Aquí también recibe su truque correspondiente! ¡Por si acaso eso es para una banda! ¡Ven Ronald Mesa, acércate por favor! ¡Tú chupas ahí! ¡A los cincuenta visos! ¡A Ronald, ven Ronald! ¡Mamita! ¡A nuestro alcalde Ronald! ¡Ahí está, ven, es padrino Ronald! ¡A nuestro alcalde! ¡¿Dónde está el Ticlacayán? ¡A nuestro alcalde de Ticlacayán! ¡A don Ronald Mesa! ¡A que la ganó por favor a los cincuenta mil alcalde! ¡A nuestro alcalde! ¡A nuestro alcalde muy treinta mil mayagano! ¡Va a colaborar el alcalde! ¡Es muy colaborador, participativo y tiene una oferta para hacer un alcalde! ¡A los consejeros también! ¡Que se moje! ¡A que está Ronald Mesa! ¡Vate para acá, vate para acá! ¡Vamos Ronald! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Tola la vida con Ticlacayán! ¡Con su bando de su compadre Antonio Valsi! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es latino! ¡Ey! ¡La pabriada! ¡William Santos y Nostraea! ¡Cipriano Proagio! ¡Como ganaron! ¡Demuestren! ¡Su elegancia, su autonomía! ¡Eso ganar! ¡Vamos, maestro Pedro Marcelo! ¡Director de esta prestigiosa institución educativa 35001! ¡Cipriano Proagio de Patarcocha! ¡Vamos, maestro Valle! ¡Valle, por favor! Son los funcionarios del gobierno regional, pero como están de verde, en alusión al Cipriano Proagio. ¡Vamos, Janesita! ¡Buenas, Janes! ¡Felicitaciones, Janes! ¡Administradora, caramba! ¡Ay, no más! ¡Gracias! ¡Estamos en la gran cobertura, más importante, concurso nacional de bandas! ¡Felicina! ¡Saluditos! ¡Hospedaje Antony! ¡Hospedaje Antony! ¡Muchas gracias, maestro Willy Santos! ¡Hospedaje Antony!